El diputado de Buga, Mario Germán Fernández de Soto, fue ponente del proyecto que permitirá la construcción del Centro Regional del Adulto Mayor en el municipio de Tuluá. Pensando en el bienestar de los adultos mayores y en que estos tengan un espacio de libre esparcimiento y atención en salud, el diputado de Buga, Mario Germán Fernández de Soto, presentó ante la Asamblea del Valle del Cauca el proyecto para la construcción del Centro Regional del Adulto Mayor. He sido ponente de un proyecto que le entrega los lotes para la construcción del Centro Regional del Bienestar del Adulto Mayor. Hemos entregado como departamento del Valle del Cauca una zona muy grande en el corregimiento de Nariño para construir allí un sitio icónico que va a ser hito para los adultos mayores, quienes ya lo dieron todo por nosotros y hoy necesitamos dar todo por ellos. Vamos a tener la construcción de un coliseo, vamos a tener consultorios médicos, vamos a tener un hotel, vamos a tener piscina olímpica. Allí la administración municipal de Tuluá, el gobierno departamental, la Asamblea del Valle, quien les habla como ponente de este proyecto, vamos a construir este centro para los adultos mayores. Es un verdadero centro regional para el adulto mayor que le va a dar la grandeza a tantos seres hoy que no tienen posibilidades de una pensión, de una jubilación, de unos ingresos y donde vamos a darle oportunidad de mejorar su calidad de vida, vida digna para el adulto mayor del Valle del Cauca. El diputado bugueño explicó de dónde saldrán los recursos para la financiación de este importante proyecto. El departamento del Valle del Cauca entrega el lote de terreno ubicado en el corregimiento de Nariño. El señor alcalde de Tuluá iniciará con la construcción del primer módulo, alrededor de 10 mil millones de pesos, con lo cual vamos a poder dar inicio a un proyecto modular de cuatro bloques muy importantes en donde esperamos el aporte del gobierno departamental, del gobierno nacional y por supuesto de la administración municipal de Tuluá para que entre todos podamos dignificar al adulto mayor. Llegó la hora y el momento de darle mejor calidad de vida a nuestros adultos mayores. A ese centro regional del adulto mayor podrán ingresar los abuelos sin excepción alguna. Vamos a tener un centro regional para el adulto mayor de Tuluá, el adulto mayor de Buga, el adulto mayor de San Pedro, de Riofrío, de Andalucía, de todo el centro del Valle del Cauca. Vamos a tener formación educativa, vamos a tener atención psicológica, consultas médicas, por supuesto piscina, recreación y algo muy importante y es la atención psicológica. Hoy el adulto mayor está solo, necesita el acompañamiento. A veces los hijos somos ingratos con nuestros queridos viejos, con los seres que tanto nos han dado. Hoy le hacemos ese reconocimiento al adulto mayor y los vallecaucanos necesitamos dignificar la vida de nuestros adultos mayores. Por eso desde la Asamblea del Valle del Cauca, Mario Germán Fernández de Soto está a disposición del adulto mayor, de quienes tanto han dado hoy por la sociedad y a quienes hay que devolverle un poquito de todo lo que nos han dado. ¿De dónde saldrán los recursos para el sostenimiento del centro regional del adulto mayor? Esto respondió el diputado de Buga. La Administración Municipal de Tuluá, el señor alcalde, doctor John Jairo Gómez, se ha comprometido y viene avanzando positivamente. Con él vamos a tener una serie de iniciativas importantes para que podamos hacer por lo menos los dos primeros módulos, traer recursos del gobierno nacional. Estoy empeñado con el senador de la República, Miguel Ángel Barreto, con quien hago equipo a nivel nacional, de poder traer mayores recursos para la construcción de los próximos módulos y tener una financiación total para que el adulto mayor tenga todas las condiciones y podamos trabajar de la mano del gobierno nacional, del gobierno apartamental y por supuesto de los gobiernos municipales para trabajar conjuntamente en beneficio de los adultos mayores del Valle del Cauca. Se espera que para principios del 2023 la primera fase del Centro Regional del Adulto Mayor sea entregada a la comunidad.